Solo cuéntale, ¿quién te hizo mujer? La música del sonido Mucho sonido, mucho sonido, mucho sonido, mucho sonido Hasta el que toca chido Queens Bala Queremos esa pizza llena Toda la banda Sosidera ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Acordión! ¡Que sale! ¡Sale! ¡Incarnable el chile frío! ¡Vamos a bailar! Y una vez más Sonido pase Pasa mi saludo Al grito de guerra Puro indestructible Puro indestructible Puro indestructible Indestructible Chato Galvez ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Somos infamosos y no lo dejamos Donde quiera nos paramos Organización infamoso Del barrio Del barrio Y famoso ruso Jefe de jefes Chido Junior Flores Y famoso smiley Rodo Ortega Yoshi Patrick Alberto Llegó la fama del bro Famosísimo cerebro Charly Ray Beto Godine Toda la fama de Nueva York Esta noche Famosísimo Char 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 Ray Chido Junior Flores Chido Junior Flores Anda me dile Duela quien le duela Llegó el rey De los micrófonos Bonito Concor El único y original Duela quien le duela Siempre representando USA México Mister Trabiasco Chido Junior Flores Vamos a Beto Godine Famoso Larry Green Son Ruiz, todos los colegas son hideros, dinastía Ruiz, dinastía Godínez, la fama de Nueva York, a Manas y que venga la corrió, ¡vale! ¡Anda me y dile! Es a mí a quien quiere, a mí a quien ama, de lado a lado, la madrina de sus aijados ha llegado, Stephanie Liliana, Alexiano, la chiqui, la chiqui, la chiqui, esa Daisy Olgis, Alexa, Cindy, unos aijadotes, pura pinche familia, cielo, Lupita la bailarina, famosa Cherry, ¡dale! ¡Dale! ¡Extra Letra! ¡Se busca la organización! Indestructibles de sabor, la organización más chingona, indestructibles Chato Calves, Jume Ríos, Johnny Ríos, ¡dale! ¡Hoy, mañana y siempre! Puro pinche Disney, la Diabeto Godínez, Charlie Ruiz, Producciones Canelo, Congo Latino, ese Dani Records, Ángel Blanco, Miguelcito, Santiago, pura pinche fama de Nueva York, famosísimo Charly Ruiz, una rosa, un capullo, apoyarte, es un orgullo, llegó la banda tóxica, toda la pinche banda charlatana, la banda del carro azul, la fuerza solidera, la fuerza ebria, ya presente, esta noche para el impresionante Jensis, el huevo, para el rock externo, Diablito su amor, Gatti, Evelyn, esa patrocita la Sugar Mami, Toda la banda charlatana, siempre, siempre, María Torres, la tóxica, famosísimo Cusa, ¿Quién dijo miedo? Llegamos con el sonido que toca chino, sonido Jensi Latify, Pipisqui, es el alo huevo, la hermosa Janet Sugar Mami, y una de las, para el famoso, y famosas del barrio, y su pequeño, esa infamosa Ana Daisy, Chaparrita Nayeli, Noelia, Cindy, y esta Tania Marilín, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Anda, ve y dile! ¡Dile! Un arroz, un capullo, ser solideros, con orgullo, llegamos sonando eventos solideros, apoyando donde quiera, la pura mera pinche fama del blog, famosísimo Charlie Ring, famoso Beto Donínez, Virgen de Guadalupe, tú que estás en las alturas, bendice nuestra organización, todos esos guerreros, guerreras del sabor, sonido supersónico, al grito de guerra, sonido, sonido, sonido evolución 88, sonido cáncer, disco móvil, alegría, la sombra de Nueva York, continente latino, rebelde mexicanista, chica, Hellboy, todos mis carnales, guerreros del sabor, vamos a bailar, Agua dulce, agua salada, indestructibles del sabor, anunciando su llegada, Jube Ríos, Johnny Ríos, Miguel Palacios, Alex Opio, indestructible Chato Galvez, porque venimos llegando, a nadie nos nos arrodillamos, presentes estamos, nunca nos aguitamos, rifamos, Jodito, Jesse, Lati, Juan, Juevo, Diablito, Lalo, Rocas, Serio, Yadita, Jibeles, Andy, Evelyn, Yadé, Frisitos, toda la ficha, banda charlatana, ¿Dónde estés con el Lile? ¡Uno, dos y tres! ¡Cartalitos, otra vez! Dile que anoche es tu, por los vintes carnalitos, presente, Dile, toda la uno, uno, seis, y este conmigo, ese colorado, sonrisa, Dile que tú eres un serafone, ya pero arpa, Dile que anoche es tu, ese diablo, Dile que esa mía, la pero, Dile, Dile que esa mía, que la pero, carnalitos, por siempre, presente, Dile, todo lo que, anda ve y dile, esta noche acompaña, la mera toma de Nueva York, del ambiente sonidero, famosísimo cerebro, Camibri, Beto Godínez, sonido, super latino, Mr. Guerrero, siempre apoyando, aniversario, VIP, famosos chamacos, unideros, el difamado, Zorro, la pura mera, pinche fama del blog, el cerebro, Charlie Ring, y si tú, vamos a hacer, damas y caballeros, el número de la grabación, que nos dijo, anda, ve y dile ya, aquí me está ayudando, mi DJ, con otro cachito, la hizo, la cumbia de los 15 minutos, aguántame mi famoso, seguidores de corazón, y no de ocasión, hoy, mañana y siempre, con el Miguelón, venga para la Triple C, la banda charlatana, Caguamera, la Sugar Mami, la Pinchuart, sonido, Jensi, Rock Estéreo, el huevo, Diablito, y toda la banda, que nos está acompañando, en esta bonita ocasión, estamos, 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 estamos,